Durante la gestación recibimos los primeros estímulos de nuestro alrededor. Solo con ocho semanas somos capaces de percibir una caricia. Con doce ya nos chupamos el dedo. Y con treinta y dos podemos descifrar información del exterior, como la temperatura, la presión o el dolor. Las primeras experiencias que tenemos del mundo son a través del tacto. Es el sentido que se desarrolla primero. Pero el tacto no es solo un mecanismo para recibir información del exterior, sino una vía de comunicación. Tocamos para experimentar, para conocer, y cuando el tacto es recíproco, nos abre la oportunidad de comunicarnos, sin la necesidad de pronunciar ni una palabra. Pero también podemos mirar y oler y escuchar. Cuando nos comunicamos, los límites entre los sentidos no están claros. Por ejemplo, imagínense que están tocando estas dos figuras. Ahora les decimos dos palabras sin sentido. Booba y criqui. ¿Qué relaciones establecerían? Seguro que la mayoría de espectadores habrán asociado booba, con forma esférica, y con la cúbica, criqui. Sin darnos cuenta, hemos asociado una forma que hemos tocado o visto con un sonido o una palabra. Es decir, hemos tocado un sonido. Esta sencilla representación puede ejemplificar la base del lenguaje con la que hoy nos comunicamos. La relación que existe entre sentidos y aprendizaje es uno de los fundamentos base de nuestra experiencia humana y nuestra comunicación. Desde Aristóteles hasta hoy, nos han enseñado que disponemos de cinco sentidos para vivir. Pero continuamente recibimos más sensaciones que no tienen nada que ver con esta clasificación. Parece ser que cuanto más se estudia la estructura de los órganos sensoriales, más sentidos aparecen.